Reservas, arroba, con dedelemos, in, con doble n, punto com. Repito, reservas, arroba, con dedelemos, in, con doble n, punto com. Gracias, con dedelemos, hoteles. Y ahora sí, lo que veníamos hablando, vamos con la ficha técnica de Austin Palau. Esta es la ficha técnica de Austin Palau. Agilidad, 100%, velocidad, 85%, resistencia, 85%, una copa, mejor guerrero. ¡No! Si Austin quiere salvarse, tendrá que demostrar absolutamente todas sus condiciones. Aquí, en este circuito de eliminación. Bueno, Piero, Austin ha venido con ropa de calle, como se lo hemos de decir. No sabía que iba a participar. No sé si es que es buena idea de Mario haberlo puesto. Pensando en equipo, ojo, pensando en equipo. Individualmente Mario dijo, tú tienes que demostrar. Pero de repente Piero en equipo, habría que ponerlo al último, no sé. Bueno, no sé, yo creo en la capacidad de Austin y depende de él salvarse el día de hoy. Vamos, Austin con todo y a todos los retadores también. Ya está listo, Austin Palau, que inicia. Pancho, vamos, por favor, dale una mano a Austin. Imagino que se está viendo el circuito. Dale todos los tips que puedas. Ahí está. Tronómetro en cero. Austin Palau, inicia su recorrido. La cuenta de... 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Austin, con todo, vamos! Depende de ti nomás. ¡Ya arrancó el circuito! ¡Austin Palau! ¡Vale, Austin, vamos, vuela! Y empieza a romper el primer cubo. Va a romper el segundo para pasar. Ya terminó con la cuidad. ¡Vamos, Austin! Y va ahora rumbo a la piscina. ¡Vamos, tiene que pasar de un lado a otro, a otro en la llanta! Y va por la segunda, Austin Palau. En 22, 23, 24, 25 segundos. Pancho Rodríguez al borde de la piscina, dando la indicación. Sale igual que Mario. Y de barra, en banco, todo ahora, Austin Palau. Está jugando su regreso al programa. Está jugando la segunda y va por la tercera llanta. Austin Palau en 36, 37, 38, 39, 40 segundos. Colocó la tercera llanta y sale de la piscina. Austin Palau quiere permanecer en competencia. ¡Vamos, Austin, vamos! Y ya está arribando a la parte más alta del tercer obstáculo. Ya tiene gallante su poder. Ya lo lanza. Ya se viene Austin Palau. Y ahora tiene que bajar, tiene que deshacer. Ya acaba de completar. Un minuto, tres, cuatro, un minuto, cinco segundos. Ahora tiene que subir y bajar con esa estructura. Cuidado, Austin, que está mojado. Aquí viene Austin. En un minuto 15, 16, 17. En un minuto 20 empieza a descender Austin Palau. Y ahora empieza a tener contacto con los troncos. Austin Palau abandona el cuar... ¡Apura, Austin, vamos! ¡Vente de todo! La cuarta etapa del circuito. Y ya está en la parte más alta de la valla gigante. En un minuto 32, 33, 34. En un minuto 35 le da vuelta a la valla. ¡Vamos, Austin, bien, vamos! ¡Tremendo circuito! Y empieza a trabajar en la zona de la arena con los cilindros. ¡Dale, Austin, ya! Ya superó los dos primeros cilindros. ¡Iba por el tercero! ¡Eso! ¡En un minuto 54, 55! ¡En un minuto 56, 57, 58! ¡Abandona la parte de la última etapa! ¡Viva! ¡Se va! ¡Apura, Austin, apura! ¡Apura! ¡Vale, Austin! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y... ¡Apura! ¡Vamos con cuidado, Austin, con cuidado! ¡Tremendo tiempo, ah! ¡Dos minutos 12 segundos con 72! ¡2-12, 72! ¡2-12 con 72! ¡El que haga mejor tiempo se salva! Mario sabía que era complicado de empezar, pero así lo eligió el capitán, ¿ah? ¡Cualquier competidor que pase de los 2-12, automáticamente cortamos la prueba! ¡Ojo! ¡Cualquier competidor que pase de los 2-12, cortamos la prueba! ¡Continúa! ¡Atención, que esta es la ficha técnica de Diego Alonso! ¡Flexibilidad! ¡80% perseverancia! ¡80% resistencia! ¡60% ¡Una copa! ¡Diego Alonso! ¡Vamos, Diego Alonso, vamos! ¡Preparado ya, Diego Alonso! ¡Vamos, Diego Alonso! ¡Es tu oportunidad para quedarte en el programa! ¡Tienes que salvarte, tienes que bajar los 2 minutos... ¡12! ¿12, no? ¡Sí, 2 minutos 12! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Diego Alonso, vamos! ¡Ahí va, Diego Alonso! ¡Diego Alonso! ¡Diego Alonso! ¡Ya está dentro del cubo! ¡Y empieza a romper la primera etapa! ¡Diego Alonso tiene que bajar los 2 minutos 12! ¡Diego Austin parado, que fue el primero! ¡Vamos, Diego Alonso! ¡Diego Alonso empieza a romper! ¡El segundo cubo en 17, 18, 19! ¡En 20 segundos! ¡Prácticamente igual! ¡Casi al mismo tiempo salieron de la misma etapa! ¡Vamos a ver qué le va a Diego Alonso! ¡Prácticamente igual! ¡Ya empieza a colocar la primera llanta! ¡Y va por la segunda! ¡Diego Alonso cualquier cosa puede suceder aquí! ¡En este circuito de eliminación! ¡Vamos, Diego Alonso! ¡Vamos, apura! ¡Aquí va Diego Alonso por la tercera llanta! ¡En 43, 44! ¡En 45 segundos va a colocar la tercera llanta! ¡Y va a salir de la piscina! ¡Salió, salió Diego Alonso! ¡Buen tiempo! ¡Vamos, apura! ¡Buen tiempo, Diego Alonso! ¡Que va ahora en busca de la parte más alta de la jaula! ¡Va a retirar la llanta! ¡Se apura Diego Alonso en un minuto! ¡Tiene que bajar los 2 minutos 12! ¡Austin Falao! ¡Ya tiene la llanta Diego Alonso! ¡Vamos, Diego Alonso! ¡Vamos! ¡Va a lanzar la llanta Diego Alonso! ¡Vamos! ¡Tiene que bajar el cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto 14, un minuto 15! ¡Un minuto 16, 17! ¡Diego Alonso lo piensa! ¡Diego Alonso ahora va! ¡Tiene que bajar! ¡A punto de abandonar la jaula! ¡Vamos! ¡Que nada! ¡El mejor tiempo! ¡Se salva de la eliminación! ¡Diego Alonso en un minuto 28! ¡Vamos! ¡Diego Alonso apura! ¡Diego Alonso en un minuto 30! ¡Empieza a subir! ¡A la montaña de Tronco! ¡Cuidado Diego! ¡Está mojado! ¡Diego Alonso en un minuto 37! ¡Me encanta Diego Alonso! ¡Está mojado! ¡Ahí va Diego entonces! ¡Un minuto 43! ¡Un minuto 44! ¡Un minuto 45! ¡Tiene que apurarse Diego Alonso para bajar los 2 minutos 12! ¡No encuentra el camino Diego Alonso! ¡Ahora sí! ¡Encuentra la estabilidad para descender! ¡Diego Alonso en un minuto 53! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Diego Alonso empieza a descender de la montaña de Troncos! ¡En un minuto 59! ¡Dos minutos! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Dale! ¡Se complicó la cosa! ¡Dos minutos 6! ¡Dos minutos 7! ¡Diego Alonso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Diego! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Diego Alonso le da vuelta a la valla gigante! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Vamos! ¡En dos minutos 19! ¡Continúa Diego Alonso! ¡Sigue Diego! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Y empieza a trabajar en arena ahora! ¡Con el primer cilindro! ¡Ya supera el primer cilindro! ¡Dale Diego Alonso no pares! ¡Va por el segundo cilindro en dos minutos 30! ¡Diego Alonso! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Diego Alonso! ¡Fuelta el tercero! ¡Dos minutos 37! ¡Diego Alonso va a terminar con el tercer cilindro en dos minutos 45! ¡Ya! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Vamos! ¡Ya Diego Alonso! ¡Tú puedes! ¡Arriba! ¡No pudo el primer interno! ¡Toma más pique! ¡Más pique! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 ¡Camina en la pared! ¡Camina! ¡Camínala! ¡Uy! ¡Se rebala! ¡Uy! ¡Problemos para Diego Alonso! ¡Más viada! ¡Más viada! ¡Más viada! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡En el tercer intento! ¡Vamos! ¡Diego Alonso! ¡Viene en el tercer intento! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te frustres! ¡El máximo de tiempo! ¡De tolerancia es de 4 minutos! ¡Ya! 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 ¡Liego Alonso! ¡Vamos Diego Alonso! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Termina la prueba! ¡Vamos! ¡33, 34, 35! ¡Vamos! ¡Termina la prueba! ¡Liego Alonso! ¡Los Rupo! ¡Los Rupo! ¡Vamos! ¡Los Rupo! ¡Apura! ¡Vamos! ¡Apura el balón! ¡No puede más! ¡Muerde! ¡Vamos! ¡Hundido! ¡Hundido de balón! ¡3 minutos y 4 minutos! ¡El apoyo de Pancho Rodríguez! ¡Pero el tiempo! ¡Terrible circuito de eliminación! ¡Primen el esfuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar la campanita! ¡Primen el esfuerzo de Divalonso! ¡Divalonso! ¡Los Rupo! ¡4 minutos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí va a ser Diego! ¡16! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me encanta que no te hayas rendido nunca Diego Alonso! ¡4-11 con 16! ¡Sí! El equipo de producción nos ha pedido por favor dejarlos terminar porque me parece válido ese el esfuerzo y pararnos en la mitad era... No, terminó el circuito. Gracias producción más bien por eso. ¡Prépia el esfuerzo de los chicos! ¡A continuación Ignacio Baladán y esta es su ficha técnica! Agilidad 90%, fuerza 75%, resistencia 65%, una copa mejor guerrero Ignacio Baladán. Tiene que bajar los 2 minutos 12 con 72 de Austin Parado. ¡3, 2, 1, va! ¡Vale! ¡Vale, Charruva, vamos! ¡Dale vos! ¡Se va con todo! ¡Este es el sentenciado! ¡Se va con todo! ¡Ignacio Baladán empieza a romperlo! ¡Vamos, Ignacio! ¡Dale, abuela! ¡Vale, Charruva! ¡Para ingresar a la cuñera! ¡Ya lo rompió en 8 segundos! ¡8 segundos! ¡Ahora va por la segunda puerta y la rompe en 15 segundos! ¡Ahí pasó! ¡Pasó lo! ¡Vamos, vamos, Charruva, vamos! ¡Incresa a la piscina! ¡Van a tener la primera llanta en 22, 23, 24! ¡En 25 segundos ya colocó la primera y va por la segunda! ¡Vamos! Ignacio Baladán todavía en la piscina en 28, 29, 20 segundos. ¡Ya tiene la segunda llanta y la va a colocar! ¡Incrasio Baladán! ¡El mejor tiempo de Austin Palada por ahora! ¡2 minutos 12 con 72! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Apura! ¡Vamos, por la bien! ¡Vamos! ¡Cero la llanta y abandona la piscina en 47, 48, 49 segundos! ¡Rápidamente va en busca de la parte más alta de la jaula! ¡Apura, Ignacio! ¡En busca de la llanta se lanzó Ignacio! ¡En 55 segundos 56, 57! ¡58 casi un minuto! ¡Tendrá en sus manos la llanta Ignacio! ¡Vale, Daniel! ¡Vale, a avanzar! ¡Vamos, Ignacio! ¡Con todo tú puedes! ¡Vamos! ¡En 1 minuto 5 empieza a desentir Ignacio! ¡En 1 minuto 8, 9! ¡Vamos, Ignacio! ¡Apura! ¡En 1 minuto 10 abandona la jaula Ignacio Baladán! ¡Vale, Charrua! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado que está mojado! ¡Apura, apura, apura! ¡Tremendo tiempo de Ignacio! ¡En 1 minuto 20! ¡Con cuidado, con cuidado, Ignacio! ¡Ya empieza a subir a la montaña del tronco! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y en 1 minuto 25! ¡Cuidado, Ignacio! ¡En 1 minuto 30 aproximadamente! ¡Estará abajo de la montaña! ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? ¿Pero por qué le paró? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Pero mira, hasta el mismo Patricio... ¿No le gusta la decisión de la jueza? No entendí el error. ¿Pero dónde está el error? Dios mío. ¿Dónde está el error? ¡1 minuto 47, 48, 49! ¡1 minuto 50! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo mataron! ¡Venía bien, Ignacio! ¡Qué manera de motivar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue Baladán! ¡Sigue! ¡Arriba, Ignacio! ¡Le cortan toda la viada! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vaya gigante! ¡Ignacio Baladán! ¡Baladán en 2 minutos 10! ¡Es 2 minutos 15! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, gigante! ¡Y va ahora por los cilindros! ¡Vamos, Ignacio! ¡Dale, con todo! ¡Venció el primero! ¡Va a vencer el segundo! ¡Ignacio Baladán en 2 minutos 23, 24, 25! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Va a terminar con el tercer cilindro! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, dale! ¡2 minutos 30! ¡Vamos, Chabu! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio, dale! ¡Vale! ¡Lo agarró la primera! ¡Dale, vos! ¡Vamos! ¡Nasi 2 minutos 50! ¡Abandonará el penúltimo obstáculo! ¡Ignacio Baladán en 2 minutos 46, 27! ¡Dale, vos! ¡1 minutos 48! ¡Abandonó el penúltimo obstáculo! ¡Y va por la última! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡En la última! ¡54, 55! ¡2 minutos 56, 57! ¡Dale! ¡Con listo! ¡Con listo! ¡Con listo! ¡Tocle la capana! ¡Tocle la capana! ¡En la última! ¡3 con 3 y 66! ¡3, 03.66! ¡El tiempo de Ignacio Baladán por ahora! ¡Se mantiene en vigencia el tiempo de Austin Palau! Y sin entender dónde está el error, ¿no? El tiempo, por el momento, sigue siendo el mejor de Austin Palau. ¡2 minutos 12,72, Matías! Así es, es momento de ver la ficha técnica de Zahid Palau. ¡El turno de Zahid Palau! ¡Y esta es su ficha técnica! ¡Velocidad 90%, fuerza 75%, resistencia 75%, mejor competente en 4 oportunidades, una copa! ¡Zahid Palau! ¡Zahid, tu tiempo a vencer tiene que ser menos de 2 minutos 12, con 72! ¡El último retador en tremendo circuito! ¡Pero esto lo vemos después de la pausa! ¡Cerrar el circuito de eliminación! ¡Tendrá que ser menos de 2 minutos 12,72! ¡Que es el tiempo que ha establecido su hermano, Austin Palau! Segundo, Mr. Pete, por favor, que veo acá a Ignacio Baladán. ¿Qué pasa, Ignacio? ¡Vente por acá, por favor! ¡Cálmate! Yo sé que está molesto por una sanción del juez, pero cuéntanos qué pasa. Escuchamos. No, yo no tengo problema de nada, pero esta vez sí vine temprano. Vi toda la competencia, me acerqué con cada uno de los jueces, en cada extremo, en cada sector. Y César me dijo a mí, no me especificó que se tenía que hacer caminando. Más te dijo, me dijo, seguramente Pancho, si juega, lo va a pasar corriendo. Nunca me especificó que era así. Y a mí me sancionaron por eso, no entiendo. Él está hablando de la parte de los troncos, ¿no es cierto? En la parte, claro, que tú pasaste caminando y no podías pasar caminando. A ver, podemos ver. Vamos a ver eso, a ver. Se supone que la parte de arriba no debería pasar caminando. A ver. ¿Por qué? A ver. Y él lo pasa caminando y ahí es donde le marca el juez. Ah, ok. Eso es lo que han penalizado. Es un tema de seguridad. Pregúntate, ¿lo marcaron a ti? A ti en persona te dijeron, ¿eso no se debería hacer? No. Si es un tema por seguridad, lo tendrían que marcar. Pero, más te digo, me dio el ejemplo. Pancho seguramente lo pase corriendo, como es vehemente, como es. Entonces, si me da ese ejemplo, es porque obviamente no mostraba. Tú le preguntaste a César. Sí, César, que me diga que no en mi cara. Y César está ahí. César, por favor, vamos a escuchar. César, ¿qué fue lo que se marcó? Yo creo que, Matías, mira, lo que pasa es que en la zona de arriba, los troncos, al estar mojados, obviamente yo no podía marcar que pasen caminando o corriendo. Es decir, parados. No podrían estar porque un resbalón ahí y se iban con todo abajo. César, César. Hay una cosa. Está bien lo que vos decís. Yo te entiendo completamente que por seguridad. Pero si es tu juego y vos pensás que por seguridad nosotros, en el momento, sin pensar, podemos hacerlo corriendo o como queramos o saltando, vos nos tenés que decir específicamente, como siempre es, no se puede ir caminando, se debe hacer así y no me lo especificas. Ignacio, cuando tú llegaste, recién estaba empezando a armar. A mí no. Yo vine a las 5 de la tarde. Cuando nosotros estamos haciendo el juego, vamos variando reglas. Escúchame. Yo no te dije en ningún momento. No te dije en ningún momento. Esa es la regla. Y bueno, por eso, mi pregunta es. A Mario, que se me acercó después que tú le dije. César, pero no tiene nada que ver porque esto es individual. Este, pregunta. Mi pregunta es, ¿me dijiste esa regla sí o no? Sabiendo que yo me acerqué a vos, siendo tu parte del juego, ¿me dijiste esa regla sí o no? A ti específicamente, no te lo dije. Ojo. Gracias. No te lo dije, no porque no se fuera a marcar. Porque, como te digo, cuando estamos haciendo el juego, nosotros vamos variando las reglas dependiendo de la dificultad y el riesgo que puede provocar. César, escúchame a mí. No es contra vos. Yo puedo perder y puedo irme a mi casa. Entonces, vos tenés que estar atento a lo que vos hacés, como mi chamba. Yo la cuido. Entonces, no me podés hacer esto porque a mí me perjudica. Y yo no tengo la culpa en este caso. Ya bueno, el tema de la regla, como te digo, a todos, salvo a ti, porque llegaste más temprano, le marqué lo mismo. Y Mario es testigo porque a todos les dije, no se pueden parar, no pueden ir corriendo ni caminando por arriba. César, yo quiero preguntarle a Ignacio. Ignacio, cuando vayas a tu casa y tú veas la repetición, porque ahorita no estás, pero ahora te lo pregunto. ¿Tú crees que hubieras podido superar los 2.12? Sí, claro, sí. Yo, Ignacio, con todo el caño que te tengo, tengo mis dudas. Sin embargo, es algo que no podemos saber. De repente tienes una, claro, no se puede comprobar. O sea, pero tendría que terminar, o sea, a ver, si yo pueda o no. Yo estoy haciendo el circuito, ustedes marcaron 4 minutos, yo para mí lo puedo pasar, pero ustedes marcan 4 minutos, yo en esos 4 minutos... 2.12 tenía que superar. Ya, pero marcaron que, o sea, podía seguir, entonces no me pare. Si yo paso los 2.12 es mi problema. A ver, trabajo. Perdón, vamos a ver la tabla, cómo va el puntaje por el momento. Este es el puntaje hasta el momento. Austin parado con el mejor tiempo. 2 minutos, 12.72. Ignacio, 3.03. 3.66, Diego Alonso, 4 minutos, 11.16. Hay un tiempo, obviamente, de diferencia, pero recordemos que Ignacio baja y hay una duda entre que si sigue o no sigue, de ahí lo regresan, ya sube de mal humor. Bueno, no tenemos tiempo ahora para definir lo que va a pasar con Ignacio. Tenemos a Zahid ya listo para partir. El tribunal tendrá que decidir, Zahid tiene que superar los 2.12. Ignacio dice que no le parece justo. En fin, hay muchas cosas por definir y eso lo sabremos mañana, porque mañana sabremos quién es el próximo eliminado. Todo esto, mañana, aquí en EG. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau!